Frente al Parque Municipal de Huigalpa se desarrolló una feria alusiva a la Revolución en saludo al 128 aniversario del natalicio del General Sandino. El día de hoy realizamos la feria de productos varios y también celebrando el natalicio de nuestro General Augusto César Sandino, en el cual tenemos productos varios en el cual se está ofertando camisetas, gorras y otros productos alusivos a la Revolución. Lo que estoy ofreciendo este día son manualidades para niñas en lazo, cintillo, bisutería para todo gusto, artesanía hecha en telas como colas, lazos de tela. Tenemos acá un poco de bisutería, cositas como chapitas que pueden regalarle a sus mamás y pues todo lo que se pueda en el rubro de lo que es el maquillaje. En esta feria participaron emprendedores creativos con una amplia variedad de productos a precios accesibles. Aquí estamos como parte de servidores públicos, emprendiendo, ayudando, también como parte de espacios que nuestro buen gobierno implementa para pequeños emprendimientos. Me parece que es una oportunidad porque como estamos en un lugar céntrico en Jugalpa, entonces muchas personas pasan por aquí y podemos dar a conocer nuestro producto sin tener un local propio. Las y los protagonistas agradecieron este tipo de espacios que les ofrece el gobierno de Nicaragua a través de la Alcaldía Municipal para promover sus emprendimientos que aportan al dinamismo económico local. Multinoticias, Judelis López.